¿Cómo están? Mi nombre es Clemencia Lara, soy odontóloga neurofocal especialista en medicina biológica. Hoy, como siempre, les voy a hablar de algo muy importante dentro de la medicina funcional. La medicina funcional lo que busca es cuáles son los aspectos que más impactan al ser humano para que logremos una excelente salud. Y siempre voy a repetirles para que vayamos grabando qué es el sueño, el ejercicio, la nutrición, la hidratación y el sol. Y un cuarto aspecto que es el estrés que lo hemos identificado como un gran disparador de muchísimas enfermedades y lo más importante, las relaciones y la felicidad. Hoy vamos a hablar sobre el sueño. Hablar sobre el sueño para las personas es muy fácil porque es un elemento básico dentro de nuestra actividad diaria. Nosotros casi siempre dividimos el día en tres partes. Ocho horas para dormir, en general hablamos de ocho horas. Ocho horas para trabajar o estudiar y ocho horas para tener espacios de relajación como es eso de las seis a las ocho de la mañana, que desayunamos, vamos al trabajo y nos preparamos para estas actividades de trabajar. De las doce a las dos volvemos y tenemos un break que nos permite almorzar, que debe ser con despacio, con siesta y preparándonos nuevamente para la jornada de la tarde. Y en la noche, ya de las seis a las diez de la noche, es otro espacio para compartir en familia nuestras relaciones, nuestra cena ligera e irnos a descansar y a dormir. ¿Qué nos está diciendo todo este contexto? Que dentro de todo lo que son los ciclos circadianos hay unos horarios que hasta en los animales son predeterminados. Nosotros tenemos un horario ideal para cuando somos bebés, cuando somos niños y adultos de esos tiempos de sueño. No es lo mismo un bebé donde nosotros hablamos de 15, 16 horas de sueño a un niño más grande de los dos a los cinco años y que a veces depende de la actividad de ese niño en el día. De cuánto ese niño juega y disfruta el día a día o cuando lo tenemos en una actividad muy pasiva. Asimismo, el niño exige más horas de sueño o menos. Y ya yéndonos al adulto, que es la persona que más está comprometido su sueño en la salud. ¿Por qué? Porque hemos desorganizado mucho. El sueño tiene dos períodos. Yo voy a tratar de hacer de estos videos algo corto y que ustedes poco a poco en nuestro canal le vayan dando continuidad si encuentran uno de los temas interesantes. Los dos períodos del sueño es, no importa que digamos estas palabras porque ustedes lo van asociando poco a poco, no REM y REM. No REM quiere decir el primer sueño cuando nos vamos a la cama y poco a poco se divide en tres períodos. El sueño está muy estudiado. El sueño hay ahora clínicas del sueño que nos permiten identificar en qué período durante el sueño se está alterando y nos está alterando la salud. Tiene que ver hasta con los horarios, a qué horas me despierto, qué órgano tengo comprometido, de acuerdo a los ciclos circadianos que lo vamos a ir viendo poco a poco. Estamos hablando de los ciclos del sueño en no REM que tiene que ver con los niños y los adultos que duran más o menos 90 minutos. Tenemos unos primeros 30 minutos que son donde la actividad muscular se va perdiendo. Ya el músculo no funciona igual porque debe de entrar en relajación. Después de esos 30 minutos entra la parte cardíaca donde el corazón está más despacio. ¿Por qué? Porque va a entrar en un estado de descanso absoluto de reparación. Y después van otros 30 minutos que tienen que ver con el ciclo de respiración. La respiración se hace más lenta, la parte cardíaca se hace más lenta y la actividad muscular está totalmente en relajación. Se ha comprobado que en los niños y en los adultos este ciclo es físico, es de reparación. Como los niños tienen que crecer tanto, tenemos que entender que el niño tiene que tener esto muy bien establecido para que el niño crezca, para que se desarrolle. Después de estos 90 minutos en promedio entramos a algo que se le llama el ciclo REM. ¿Qué es el ciclo REM? El ciclo REM es cuando yo entro en los periodos donde yo sueño, donde mi cerebro se empieza a recuperar, a recuperar del estrés. Lo que pasa es que el estrés es diferente en los bebés que en los adultos. Por eso el niño tiene más capacidad de recuperación. ¿A qué queremos nosotros llegar? Con todas las teorías de los patrones de envejecimiento, a lograr un sueño tan profundo como el del bebé en esa primera etapa y tan reparador en la parte mental como la del adulto. Lo que más se gasta, los marcadores de la vejez en los adultos es la parte del cerebro. Por eso me encanta poderles explicar todo lo que tiene que ver con el cerebro para llegar a tiempo. Es que si no dormimos bien, ¿y qué es dormir bien? Es prepararnos en la higiene del sueño. Vamos a ir hablándoles poco a poco para que estos videos no se les hagan tan largos porque no tenemos tiempo de oír videos de una hora. Entonces yo les voy a contar de pronto muchas experiencias mías con respecto a tres aspectos del sueño muy significativos como son el insomnio. ¿Por qué yo no puedo dormir? Es que cada vez más las personas nos dicen doctora, no puedo dormir, es que estoy bruxando, estoy desgastando mis dientes. Bruxar es desgastar los dientes. Es que tenemos que tener contacto con ciclos del sueño pero porque nos hacemos cargo de la higiene del sueño. Entonces está el insomnio y vamos a tener un programa especial para el insomnio. Vamos a tener otro de los problemas del sueño como es el síndrome de los pies inquietos y yo les voy a ir explicando qué es eso. Pero el otro que afecta ahora tremendamente a niños y adultos, el síndrome de los pies inquietos está afectando mucho a niños también. Pero pues nos vamos a enfocar en la población más enferma. La población más enferma es la población adulta y dentro de esa población adulta hay una población que todavía requiere mucho más atención que es la mujer. Nosotros tenemos dos grandes sistemas que es el sistema hormonal y el sistema de defensa, el sistema inmunológico. Entonces por eso quiero que ustedes vayan entendiendo muy bien porque yo a veces me refiero más a los adultos y más a las mujeres pero eso no quiere decir que el contexto de los niños y de los hombres no esté ahí comprometido. El tercer aspecto es la apnea y el ronquido, apnea del sueño, apnea obstructiva crónica, apnea del sueño. Entonces ya lo tenemos claro. El sueño tiene dos etapas, una no REM que es de reparación y crecimiento físico y que va más encaminada a los niños aunque en los adultos también hay reparación. Y otra REM que es la de toda la parte de reparación neuronal, todo lo que tiene que ver con lo mental. Las dos deben ir de la mano. Después de los 90 minutos empezamos la parte REM y se va dando por ciclos. Periodos de medio nos despertamos un poco y volvemos y entramos en la REM. Volvemos y nos despertamos. Eso son 3, 4, 5, 6 ciclos en la noche. Y entonces ¿qué es lo que nosotros queremos? Que esa persona que entra de todas maneras en ese ciclo de reparación de los niños o de los adultos entienda por qué tenemos que tener una higiene del sueño excelente. En nuestro próximo video vamos a hablar sobre eso. Sobre la higiene del sueño, después hablaremos sobre el insomnio, sobre el síndrome de los pies inquietos y de algo muy importante como es todo lo que es apnea, ronquido y obstrucción de la vía aérea. Quiero que nos sigan en nuestros canales, en Facebook, en redes sociales, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y que por favor, si les encanta, nos acompañen y se suscriban a nuestro canal y den clic a la campanita que dicen que realmente estamos en sintonía y queremos aprender todos los días muchísimo más sobre temas tan interesantes de medicina funcional.